Yo soy José Luis Bartolilla, tengo 25 años, soy un profesional, digamos, de la voz. Considero que lo hago bien. No puedo decir soy el mejor o soy muy bueno. Sé que lo hago con amor y que tengo mucho que aprender todavía. ¿Le tenemos fe al hijo? Total. ¿Vos lo apoyaste siempre con la música o más o menos? Toda la vida, seguro, ¿no? Cuando se fue de Córdoba, ¿qué dijiste? Se vino el mundo de encima, pero era su sueño y siempre lo apoyamos. Desde que se inició, cuando fue un sueño, quiero cantar. Siempre estuvimos ahí con él. Confiemos mucho en él. Le deseo lo mejor que se puede desear porque tiene muchísimo talento. Muchísimo. Tengo muchos nervios, muchos nervios. Siento pánico. Muy nervioso, muy nervioso. Ya está. Cuando está, lo dejamos en el inconsciente un rato y después que salga lo que tenga que ser. ¿Podrá José Luis controlar los nervios arriba del escenario frente a la presencia de los coach? Acá estamos, eh. Llegó el momento a disfrutar de tu hijo. Gracias. La espuma está prestando atención, eh. Mira, mira. ¡Mam! 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 Y que me pierdas a veces Y estás solo en tu sala ¿Me siento solo tan triste? No tienes razón Me preguntar cómo me siento Que emoción, ¿no? Que emoción Los cuatro, ¿no? Los cuatro hicieron vuelca Un saludo Gracias, José Luis ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? José Luis. Mira que he escuchado cantantes y voces en esta competencia Pero cuando escucho una voz que me llega al alma Inmediatamente el impulso es tocar este botón rojo y darme vuelta Cantas con el alma ¿Has escuchado ese dicho que dice Este hombre canta con el alma, esta mujer canta con el alma Exactamente eso pasa contigo Me llegaste al alma, al corazón Afinado, con sentimiento, con un registro de voz importante también Y aparte de eso, da la casualidad que tienes buena presencia Y por último, ¿estás llorando compadre? No importa, emocionese Y para completar, porque lo que estaba cantando lo estaba sintiendo Por eso dan ganas de llorar Cuando uno siente en el alma lo que está cantando Y por último, te llamas José Luis Yo no creo que sea tanta coincidencia, ¿no? Por eso te propongo Yo fui el primero que se dio vuelta acá Te propongo humildemente Que te vengas con mi equipo Porque sé que podemos hacer muchas cosas juntos Es lo que te ofrezco Gracias Qué emoción No para de llorar Eso también Luis, ¿cómo estás, loco? Bien, bien, muy bien La verdad que es impresionante lo que cantaste Fuiste uno de los pocos artistas Que me hizo cerrar los ojos y disfrutar de la canción Ahí dado vuelta Que era realmente muy lindo Muy lindo lo que hiciste Creo que sos una estrella Y hay que trabajar para que la gente te conozca Y simplemente eso Así que, bueno, ojalá José Que tengas conmigo Porque creo que haríamos un gran, gran trabajo juntos Gran trabajo juntos Gracias, gracias Hola, José Una versión maravillosa Una voz maravillosa Transmitiste mucha emoción, mucha pasión A veces desde estas canciones que no son tan rítmicas También se puede transmitir pasión Y eso es muy importante Porque un verdadero artista necesita eso Te invito a formar parte de mi equipo Me dejaste helada con tu interpretación Me encantaría tenerte en mi equipo De verdad, sin ánimos de pelearme con mis compañeros Que es lo que suele ocurrir Gracias, muchas gracias Bueno, José Luis No mucho más que agregar A nosotros también Nos erizó la piel tu voz Me parece que toda tu performance Incluyendo la manera en que recibís las devoluciones Es decir, a mí me parece tan lindo Que no se te haya notado Que estuviste nervioso cuando cantaste Y que nos hayas transmitido una tranquilidad Que tal vez tenía la canción Pero no tenías voz en el momento Hacés de vos un gran artista Y a mí me gustaría que estés con nuestro equipo Porque vamos a trabajar con eso Y porque me da la impresión de que podés ganar Y yo quiero ganar Así que me gustaría que veas con nosotros, José Luis Bueno, ahora tenés que tomar una decisión Tenés unos cuantos segundos Pocos ¿Cuántos son? ¿Cinco? ¿Tres? Vamos a darle más tiempo a él Cinco Cinco segundos Todos, todos te queremos No les quedás a nadie Tanto por favor Yo sentía que iba a saber muy fácil elegir Pero me pasa que, no sé, a la sola escucho desde que soy así En Jesús María Yo vivía en Jesús María Miranda, me encanta lo que hacen Me parece que a lo mejor a nivel escena Escena o, no sé, de lo que yo puedo llegar a hacer en el escenario Me podrían ayudar mucho Axel me sabía todas las canciones Cantando en Jesús María, de verdad De todo Y el Puma Yo, la verdad, pensaba elegir al Puma Pensaba elegir al Puma Y siento Siento que tengo que elegir al Puma Bueno Pero muchas gracias a todos Me siento muy, muy feliz Muchas gracias Hermano querido, bienvenido Vamos a hacer un buen trabajo Ok, te felicito Cantas muy bien Vamos a hacerlo muy bien Vamos a ganar la voz ¿Lo crees? Claro que sí Dele pues Bien